Bienvenidos al noticiario semanal del distrito escolar de la ciudad de Bakersfield. En la escuela Pauli los estudiantes de segundo grado se divirtieron como nunca en un gran baile después de leer historias de la Cenicienta, incluidas Cenicienta Interestelar y Cenicienta Pingüino, por nombrar algunas. La maestra Laura Oftedal Flores dijo que los estudiantes están experimentando en vida real la historia de la Cenicienta en diferentes versiones. Los niños se vistieron como sus personajes favoritos y caminaron por la alfombra roja al estilo de la realeza y luego bailaron. También los maestros se unieron a la diversión. Además llegó al baile Blancanieves para promover la imaginación y la alfabetización. La directora dijo que es muy interesante ver que los niños se sientan dentro de los libros y ser ellos mismos los personajes de la historia. Es una gran manera para promover la lectura. Los estudiantes concluirán esta experiencia de cuentos de hadas escribiendo sus propias versiones de la historia de la Cenicienta. Y los estudiantes de séptimo y octavo grado del distrito demostraron sus grandes habilidades para hablar en público en el concurso de oratoria Henry Greve. Mike Stone, coordinador de Artes Visuales y Escénicas, dijo que el tema de este año fue muy convincente para muchos de nuestros estudiantes. Era la pregunta de que si en el siglo XXI los estudiantes deberían aprender un segundo idioma en la escuela primaria. Y las respuestas de muchos de los estudiantes fueron realmente inspiradoras. desde 1955 este concurso de oratoria ofrece a los estudiantes del condado de Kern la oportunidad de presentar discursos sobre cualquier tema. Felicitamos a todos los participantes, en especial a los ganadores que seguirán compitiendo a nivel condado por la oportunidad de ganar el codiciado trofeo que se mantendrá en la escuela del máximo ganador hasta la próxima competencia. Y los estudiantes de la primaria Owens brillaron durante el show Schoolhouse Rock en el auditorio del Centro de Educación. Estos estudiantes talentosos convirtieron la serie de televisión infantil en una exitosa obra musical que llenó de alegría a los espectadores. ¡Bravo, Linces! ¿Y les gustaría convertirse en maestros o conocen a alguien que le interese ser un docente? Hay muchas oportunidades educativas maravillosas en nuestro distrito. Nuestra Feria de Trabajo para Maestros está programada para el sábado 4 de marzo y el tema de este año es que la luz brille en tu futuro con el distrito. Si están interesados, deben presentar su solicitud antes del 15 de febrero para asegurar una entrevista. Para postularse como maestros, visiten bcsd.com y hagan clic en Oportunidades de Carrera, luego hacer clic en Feria de Empleo para Maestros. Gracias por su atención y los espero la semana que viene.